Para la tortilla necesitamos langostinos, también choco, un poco de perejil fresco, utilizaremos también algunas patatas, cebolla, ajo, pimiento verde, pimiento rojo y por supuesto huevos. Y como guarnición haremos un tomate liñado con buenos tomates de ensalada y orégano. Dorar en una cacerola con un chorreón generoso de virgen extra las cabezas y caparazones de los langostinos. Apartar y desechar, trocear y comenzar a sofreír en el aceite anterior, la cebolla, los ajos, los pimientos y el choco. Pelar las patatas, cortarlas en cuartos y cada cuarto en rodajas no muy gruesas. Agregar a las verduras y cocinar hasta que estén tiernas. Cascar los huevos en un recipiente y agregar los cuerpos de los langostinos troceados, un poco de perejil picado y el contenido de la cacerola. Salar, remover suavemente y cocinar en una sartén con un poco de aceite caliente y darle la vuelta a la tortilla. Como guarnición, cortar los tomates y aliñarlos con un poco de sal, orégano, unas 3 cucharadas de vinagre y 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!